Hola, buenas noches, es Neshka. Hoy estoy con ustedes para compartir una idea de cómo obtener unas curvas en su cabello sin tener que usar ningún tipo de caliente, ningún tipo de plancha. Por ejemplo, tengo esta plancha aquí que tiene ese zig zag y esas son las curvas que le dejan su cabello. Hoy no vamos a obtener o usar esta plancha, solo la vamos a hacer a un lado. Los objetos que necesitan son un cepillo, ya sea de puya o de regular, gomitas elásticas, se las voy a enseñar en unos segunditos, gomitas elásticas, alguna crema o acondicionador que se puedan dejar en su cabello. Les digo ahorita que estoy utilizando y eso es todo. Para comenzar necesitas obtener su cabello húmedo. Si en algún momento lo tienen seco y lo quieren hacer este peinado, van a obtener un spray así y lo mojan. No lo mojen mucho, solamente es húmedo. Luego se van a untar o aplicar una crema acondicionadora que se pueda dejar en el cabello. La mía que estoy utilizando se llama Cantu Shea Butter Living Conditioner Repair Cream. Es una crema reparadora. Ya yo me he aplicado la mía. Este peinado se lo van a dejar para dormir. No tienen que estar perfectas, no tienen que usar peinillas, nada. Es algo sencillo, unas cuantas trenzas de tres y la dejas toda la noche y en la mañana te la quitas. Ahora, en la mañana, cuando yo me vaya a quitar la mía, lo voy a grabar para que ustedes vean el truquito de quitarse las trenzas sin despeinar el wavy que va a quedar así. Las curvitas del cabello, para que queden así, tienen que quitarlo de una manera sin que las despelucen. Ese truquito viene más ahorita. Vamos a comenzar dividiendo nuestro pelo. No importa, no tiene que ser perfecto. Peinen con su cepillo. El mía se está secando. Tengo que hacerlo rapidito. Van a obtener... Pueden comenzar adelante, pueden comenzar atrás, como ustedes prefieran. Yo voy a comenzar atrás. Voy a obtener una cantidad no tan gordita, no tan ancha. Ven esta que está aquí y ven esta que está aquí. Y van a comenzar a hacer su trenza. Pueden ya sea pinchar este pelo o pueden ponerlo hacia atrás, como ustedes deseen. Yo lo voy a pinchar hacia un lado. Y comienzo a hacer mi trenza. Ahora, si usted no sabe hacer una trenza de tres, yo voy a después a colocar un video mejor que le ayude a hacer esta trenza. O sea, lo dividimos en tres, espero que lo puedan ver. Yo usualmente lo hago hacia atrás. Estoy acostumbrada. No tiene que estar tan apretado, pero a mí me gusta apretarla. Me gusta que quede bien, bien curviadito mi pelo cuando me lo quito. Ya sé que no puede ver, pero mi pelo es muy largo. Sigo hasta lo último, hasta lo último último que pueda, para que no me sobre ningún cabello, fuera de la trenza. Si ve que la punta está muy seca, aquí puede mojarlo o puede untarle más cremita. Yo voy a untarle un poco más de crema. Esto va a ayudar a que se quede más la curva. No termina mi trenza. ¡Ah! ¡Vamos a dejarla aquí! Yo lo que dejé, como una pulgadita, y amarramos con la gomita. No tiene que amarrarlo muy apretado, porque se lo va a tener que quitar en la mañana. No quiere tardarse mucho. ¿Ves? Ok, vamos al próximo. Pueden hacer lo mismo. Esto se hace a ciegas. No necesita espejo. No necesita perfección. Ahora, si usted desea, si usted desea hacerse este tipo de peinado, o las curvitas en el pelo, quiere hacérselas en un moño, o en un conitel, lo que va a hacer es hacerse el moño primero, se sube el moño hacia arriba, hasta donde lo quiera, y luego, en el rabo que quede, va a hacer las trencitas. Ya después les voy a hacer un videíto para que vean cómo queda el pelo. Se ve bien bonito. Ok, aquí estamos otra vez, haciendo nuestra trenza. Yo voy a hacer, creo que cuatro en este lado y cuatro en el otro. No importa la cantidad, depende de cuán grueso es su cabello, o cuán finito sea su cabello. Si tiene muy finito el cabello, va a tener que hacerse pocas trenzas, porque va a tener que tomar una porción del cabello más grande. En un futuro estoy pensando donar mi cabello a personas que necesiten, personas de cáncer que necesiten cabello. Pero eso es en el futuro, todavía no. Ya terminé, dejé más o menos lo mismo. Y lo amarramos. Y así seguimos por toda la cabeza, hasta que terminemos. ¿Ok? Peine bien antes de hacer la trenza, así no tiene ninguna complicación cuando vaya a quitar la trenza de nuevo. Y trate siempre de obtener la misma cantidad. Cuando dividan el cabello en tres, traten de obtener la misma cantidad de cabello en las tres áreas. Por eso necesita el pelo húmedo para que puedan peinarlo bien sin complicaciones, antes de hacer la trenza. Antes de hacer la trenza. No terminé. ¡Una trenza! Ya casi vamos a terminar en un lado de la cabeza. Eso sí. ¡Qué linda! Yo voy a hacerme esta trenza para atrás, porque el peinado que pienso hacerme mañana, a lo mejor lleve una diadema. Ahora mi pelo está muy seco, así que voy a mojarlo un poco, para que se me haga más fácil. Recuerde, tiene que seguir peinando. Si lo siente enredado, tiene que seguir peinando, para que no tenga problemas en la mañana. ¡Vamos! Este, mayormente me lo hago hasta, este sí que me lo hago hasta donde más pueda, porque es el que va en la parte de arriba de la cabeza, es el más que se va a ver. Y ya terminamos un lado, vamos al otro. Este está seco. Este lado parece que tengo menos pelo, eso lo que voy a hacer es que voy a obtener tres trenzas. en vez de cuatro. Es que tumbe bastante pelo, como pueden ver, espero que lo hayan visto. Discúlpenme. Nada más costumbro peinarme sentada. No, nada más costumbro peinarme sentada. nada más costumbro peinarme sentada. No, 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 como pueden ver. No, fue mi, no, . perdone mi cara es que me estoy concentrando tengo canciones en mi cabeza me estoy concentrando en la trenza vamos a la última espiro terminamos ya está un poco seco aquí abajito vamos a mojarlo como puede ver aquí yo la tomo la trenza la hago hacia atrás ve los tres pelos los tres divisiones tres pelos las tres divisiones y la vuelvo hacia atrás vamos a hacerlo por número creo yo que este es el uno, dos y tres el uno lo paso hacia atrás y debajo detrás del dos y el dos al frente del uno y luego hacemos lo mismo este sería el uno ahora este el dos y este el tres este el tres lo tomo y lo paso hacia atrás del dos y el dos lo paso sobre el tres como puede ver espero que lo pueda ver y lo entienda y lo entienda este es hacia atrás a mí me gusta mucho hacerlo hacia atrás hacia adelante déjenme enseñarles que es la que casi todo el mundo sabe ok tomamos el uno, dos y tres el tres lo pasamos hacia adelante del dos y el dos detrás del del tres y así consecutivamente hacia adelante ve ok so ya terminamos ve me hice tres en este lado y cuatro en este a lo mejor este lado tenga más risita están bastante anchas no tengo con qué compararlo ahora mismo so mañana cuando me levante voy a hacer la grabación quitándomelas y haciendo el truquito de cómo quitarlas para que puedan obtener el 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 ah se me olvidó la palabra la 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 curvitas correcta no despeinadas so les voy a enseñar la parte de atrás no tengo ninguna una división específica abajo otro lado ok les veo mañana en la mañana que descansen cuore el lo la el no el c Gracias.